La noche azul se cubrió El llanto de tinieblas Al contemplar el llanto de Jesús Cuando en las manos del Padre ponía Su alma por nuestra redención Oh, si quieres pase de mí La copa que beberé No sea mi voluntad, Señor Si no eres tú Se oyó la voz cortada por la angustia Cuando Jesús por el mundo rogó Ahí ofreció su cuerpo y su vida Rendida a los pies de mi Creador Noche azul que nunca olvidaré Porque ahí fue comprada mi alma A precio de dolor Sudor corrió por la frente sagrada Sangre corrió por sus ojos de amor Compasión del rostro sangrado Marchito por tu alma pecador Oh, si quieres pase de mí La copa que beberé No sea mi voluntad, Señor Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú No sea mi voluntad, Señor Se oró, Cristo se arrodilló Cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar Fue mi Cristo a solas a orar Sea tu voluntad, oh Padre celestial Te exclamó bajo del olivar Cuando al Padre oró muy triste el segredo Fue amarga la copa que él bebió Gloria sea para él, mis culpas él llevó Cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar Bajo del olivar Fue mi Cristo a solas a orar Sea tu voluntad, oh Padre celestial Exclamó bajo del olivar Precioso tesoro El hábil encuentro Me enseña de Cristo la historia de amor Las dudas del alma para siempre quita Ella es el camino hacia el Salvador Si espinos y cargos encuentro en la vida Tan solo la Biblia Tan solo la Biblia es mi luz y guía Oh Biblia bendita, precioso tesoro Que el alma perdida Le da salvación La Biblia es el solo sendero a la vida Es bendita, precioso tesoro Es bálsamo suave que alivia la herida Es música dulce Es música dulce que haré consolar Si espinos y cargos en la vida Si espinos y cargos encuentro en la vida Que el alma perdida Que el alma perdida le da salvación Que el alma perdida le da salvación Que el alma perdida le da salvación Aunque muchos dolores te atormenten Y seas por los tuyos despreciados Recuerda que Cristo fue valiente No olvidando cuando hirieron su costado La sangre que él perdió no está perdida Convirtióse en Puente Carmesí Donde muchos lavaron sus heridas Y sanar como yo sanado fui ¿Qué has hecho del talento que él te dio? ¿Qué has hecho del talento que él te dio? Cuando Cristo te venga a preguntar Lo que hiciste del talento que él te dio Cuando triste te hayes ya batido Y se aleje de ti la bendición Ahora que el tiempo lo has perdido No ocupándote ya de la oración Pasemos un momento hasta el Calvario Para ver a Jesús como murió En la cruz él perdonó a sus adversarios Y con el Padre él no reconcilió ¿Qué has hecho del talento que él te dio? ¿Qué has hecho del talento que él te dio? Cuando Cristo te venga a preguntar Lo que hiciste del talento que él te dio Lo que hiciste del talento que él te dio Rompiéndose a solas En vecios peñazos Murmuran Murmuran Que hay Dios Que dicen el sueño Dormidas sin dueños La quieta naturale La quieta natura Suspirá Por Dios Qué grande excelencia Tu misma conciencia Repite a tu oído La imagen de Dios Por Dios Porque de tu seno Aborta en el cielo La nube y el rayo Tronando que hay Dios Que suena Que suena la palma Moviendo con calma Su verde rama Que lo ores a Dios Que dice ese velo Que azul en el cielo Los astros sostienen De tras estar Dios 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 ¿Con qué pagaremos el inmenso amor? Señor, que diste tu vida por vil pecador, Señor Jesucristo, comporta mi alma Para que tus pasos yo pueda seguir No tengo que darte por amarme tanto Recibe este canto Nutrico de llanto de mi corazón Y cuando la noche me tienda su manto Mis ojos en llanto En ti fijaré Veré las estrellas Yo sé que tras ellas Cual padre amoroso Tú velas por mí No tengo que darte Por amarme tanto Recibe este canto Nutrido de llanto De mi corazón Un corazón Gracias por ver el video.